Hable de procesar información sensorial. Este está formado por los fotorreceptores y por partes del cerebro que están involucradas en la recepción de estos sensores. Los principales sistemas sensoriales son los cinco sentidos, que es la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Los fotorreceptores son las neuronas especializadas que son sensibles a la luz. Estas se localizan en la retina externa de los vertebrados y se encargan de realizar la conversión de luz en los nerviosos que el cerebro los llega a transformar en imágenes. Este proceso es el que nos pone en comunicación con el mundo que nos rodea. Mediante este mecanismo es posible que podamos reconocer formas, tamaños, colores y movimientos y con esto seamos capaces de desenvolvernos en la vida cotidiana. Esto se debe a que los fotorreceptores han desarrollado unos dominios morcológicos que son los encargados de la detección de luz, son los segmentos externos y otros que se encargan de proporcionar energía, que son los segmentos internos. Y para la comunicación entre neuronas son los terminales sinápticos. Bueno, los fotorreceptores son las células más especializadas de todo el cuerpo y están divididos en varias zonas donde se realizan funciones específicas. Estas son los que les había mencionado, un segmento externo, un segmento interno, un cuerpo celular y un terminal sináptico o axónico. Esa es la morfología de un fotorreceptor. Aquí los segmentos externos, están formados por una acumulación de discos membranosos en forma de monedas de pilas que están rodeados por una membrana celular. Aquí se realiza el fenómeno de fototransducción, que es un proceso a través del cual la información es captada por las células receptoras y convierte en las señales eléctricas y las mandan al cerebro. Otro segmento es... Ah, bueno, separando el segmento externo del interno, se localiza un homicidio conector. Ahí, medio sistema. No sé, pero... No, ¿y verdad, profesor? O sí. Y bueno, este tiene una... Se quedó sin pilas hace ratito. A los homicidios de cualquier célula. Y aquí en esta región, este... Sirve como de paso de las vesículas entre el segmento externo y el interno. El segmento interno se divide en dos, que son los elipsoides, que son gran acumulación de mitocondrias, es decir, proporcionan energía, y los míoides, que es la maquinaria de síntesis proteica de la célula. Bueno, en los animales superiores, o... superiores, entre comillas, los fotorreceptores se localizan en un órgano visual específico, que es el ojo, y aquí tienen una gran cantidad de receptores arrupados que forman una capa sensible a la luz, que es la retina. Aquí está la comparación entre una retina del humano y una retina de tortuga marina. Se me hizo muy interesante. ¡Qué casualidad! ¡Casualidad! Bueno, lo que encontré sobre las tortuguitas es que la retina de ellas no posee conos, solo poseen bastones, que son las células de la luminosidad. Es decir, que solo perciben ciertas longitudes de onda, pero son incapaces de determinar o diferenciar alguna coloración. Lo que los hace, por ejemplo, en la tortuga laúd, los hace casi ciegos fuera del agua. Bueno, y en toda la... toda la familia de los que van a los... Bueno, no perciben los colores, solo los tonos de luminosidad, y tienen una misión bidimensional, es decir, que solo perciben dos dimensiones del espacio, que son la horizontalidad y la verticalidad. En el estudio que venía, pues llegaban a la conclusión de que es el sentido menos desarrollado por ellos, por eso para la búsqueda de alimento o de movimiento se guían mal, ya sea por el oído o por el oído. Bueno, de los fotorreceptores, tenemos como ya nos mencionó su lema, tenemos a los conos y a los bastones. Aquí, como podemos ver, ella nos había comentado de algunas especies de monedas afiladas que están en el segmento externo, que serían todas estas. Ahí, ahorita vamos a explicar un poco la diferencia entre los conos y los bastones, ya que estos, bueno, los conos se encuentran en la retina de los vertebrados, y también se le conoce, bueno, forman una capa junto con los bastones, que va, que les vamos a explicar, que se llama capa de conos, ¿sí? ¿Están disimitadas? Bueno, esto recibe, se lleva del nombre de su forma como cono, aunque, bueno, está un poco rara. Se extiende desde su segmento externo, y como ya lo comentaste en el bar, pues, esas células son responsables de la prescripción del color. Pues, y por otro lado tenemos a los bastones, que son células fotorreceptoras, estas se encargan de, bueno, de la luminosidad, y presentan, bueno, una, una elevada sensibilidad de la luz, y, bueno, aquí estos serían los conos, y todos estos como líneas que se alcanzan a ver, serían los bastones. Bueno, un poco más de explicación, que se ubica en la capa, exceptuando la jovea, que me parece, bueno, no me acuerdo de qué es la jovea, la remito a ser los dios, jove, perdón, y contienen un, este, redoxina, que esto les permite, eh, la absorción de, de colores, bueno, poder distinguir colores. Bueno, esto es una comparación entre un cono, y un bastón, eh, la diferencia que también se mencionaba, era que, en los bastones, están como un poco más afiladas, las monedas que decías, suele más, bueno, como discos, en la literatura, discos, y de aquel lado están, si recuerdan en la imagen anterior, un poco como inclinados, y son muchísimo más largos que, en los conos, que en los bastones. Bueno, ahorita les vamos a explicar un poco, cada una de las capas de la retina. Repárense, chicos. Sí, porque venía en el examen. Luego nos pueden preguntar en el examen. Bueno, tenemos el, en la unión de capas, el epitelio pigmentado de la coroides, eh, es la parte más externa de la retina, se compone únicamente de células cúbicas, que aquí, bueno, idealizado sería de esta manera. Bueno, su base externa está unida comprometida a la coroides, la coroides sería esta parte, y, pues, tenemos la membrana Ruch, que es una membrana muy delgada, que sería esta parte, que une al epitelio pigmentado con la coroides. ¿Qué es? ¿Le vas a dar? Ah, perdón. No sé si lo voy a preguntar en el examen. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo prometo. Lo prometo, bueno. Lo prometo a todos. Sí. ¿Cuándo las cúbicas también? Bueno, bueno, aquí como un poquito para saber lo que es identificar, y que no se viene con la imagen, los núcleos son ovalados, el corte transversal, y se lo que me dicen en la parte basada, esto sería, como, esta es la coroides, y si le damos, ¿sabes? Bueno, dice que presenta numerosas microvelocidades, aunque yo, justamente, en las imágenes que buscamos, no las encontramos, sería esta la capa de, el epitelio pigmentado, de la coroides, y, por si me mal, no sé, yo aquí lo veo como una línea delgadita, que podría ser incluso las microvelocidades, yo no se las encontré, pero en la lectura decía que lo mencionaba, esta sería la capa, todo lo que la imagen está como muy grande, por eso se ve como más cilíndrica, pero, si le ponemos intención, es cubina. La siguiente capa, es la capa de cuerpos celulares, de conos y bastones, vamos de arriba hacia abajo, de abajo, de arriba hacia abajo, de lo más externo a lo más interno. Gracias. Esta se ubica después del, el epitelio pigmentario, y la capa limitante externa, y está compuesta de, básicamente, de los cuerpos de conos, y de los bastones. Bueno, ya les explicamos un poco, de que, la parte, el segmento externo, como ya les decía aquí, en bastones, se ve muchísimo más, como, por ejemplo, un cubito, los discos, y, estos son muchísimo más delgados, que los conos. Ya me quedé, ya me quedé. Y el segmento externo, se compone, como ya dijo Sulema, con abundantes mitocombias, que sería esta parte, y el cuerpo sináptico, que sería hasta acá, que sería algo similar, a las neuronas, que, ¿se acuerdan de la, del axón y de la tributos? Sí. Esas. ¿Alto sináptico? Sí. Sí. Bueno, y del cono, pues básicamente, tienen la misma descripción, solo que aquí, en, en el segmento interno, se divide en dos regiones, como ya lo dijo Sulema, en pisoide y mioide, que una donde se encuentran, numerosas mitocondrias, y la otra es donde, eh, se corta, o sea, larga, el foco del sector, que sería toda esta parte, a la parte, así lo creo yo. Salud. Y aquí sería como una comparación, cómo se vería un, un bastón, y un cono, lo idealizado, y la realidad. Aquí se vean, estos se vean, este, ¿conos? Los conos hay como conos. Pues sí. Es que se me hace, no sé si le pongo, pero se ven como conos, que más puede ser. O sea, y no, si no presentara una forma de conos literal, ¿de qué te diría? ¿de el color? No del color, sino de las capas. ¿Y van a estar lo de otros? Ajá, por ejemplo, estaría el epitelio pigmentado, y luego la lámina interna, y tendría que estar, en algunas cuestiones, lo mencionan, que por ejemplo, los bastones, son como, diez veces más abundantes, que los conos. Entonces, no en todos los cortes, vas a encontrar conos, puede también, dependiendo del tipo de corte que sea, los puedes encontrar, o no. Y nunca van a ser más que bastones, si todos se ven como conos, no son conos. De hecho, no me acuerdo si decía que eran seis millones de conos, y como, si eran ni algo millones de bastones. Todo eso. ¿Todo eso? Niñas, bastones, todo esto. Sí, el núcleo está arriba. Puede ser. Es la capa que sigue, que nos van a explicar. Pues, la tercera capa, es la capa limitante externa, en esta, solo va a haber uniones, intercelulares, entre las células heterotectoras, que nos van a explicar, y las células de muro, que lo tenemos más adelante. ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no. ¿Quieres que te respo? Sí, sí. Aguantar. 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 ¿Y esas células de muro, que lo están de forma de explicar? Sí. Aguantar. Sí, pero me lo tengo, me lo tengo. Bueno, yo les voy a platicar, en la capa nuclear externa, como su nombre lo dice, esta capa, es la que contiene, los núcleos, de los bastones, y de los colos, de la revista. Si bien, en la zona del citoplasma, de los bastones, se encuentra el núcleo, que es el cáncer B, se encuentra separado, del segmento externo, y contiene, un pequeño segmento interno, entre los dos. También, en los colos, el núcleo, se encuentra más cercano, al segmento externo, y no cuenta con, un gran estrecho, una gran estrecha, espacio, entre el núcleo, y el segmento externo. También, se puede observar, que los núcleos, de los bastones, están rodeados, por un borde, de citoplasma, más estrecho, y los núcleos, de los, eh, conos, están rodeados, por un citoplasma, más grueso. También se puede notar, que los núcleos, de los bastones, están tenidos, más pálidamente, son más, grandes, y, son más, ovalados. ¿De los núcleos, de los bastones? De los conos. ¿De los conos, los más claros? Son más, están tenidos, son más pálidos, son más grandes, y son más ovalados. Qué bueno. La otra, la otra capa, sigue la, la capa flexiforme externa, que se está en esta capa, pues, es de la región, que se lleva a cabo las conexiones, sinápticas, y esta región, está conformada, por las devaginaciones, de las células, oto-receptoras, interplasmáticas, células, horizontales, y auriculares. En este tipo de células, este, lo que se lleva a cabo, es que, las devaginaciones, permiten el acoplamiento eléctrico, entre las células, oto-receptoras, y las interneuronas, para poder llevar a cabo, una sináptica. Lo que se quiere llevar en esta, ¿de la cabeza de atrás? No, sí, adelante, adelante. Aquí. Lo que se quiere llevar a cabo, el resultado de esta capa, es que, las células, oto-receptoras, convergen, con las células, lipolares, para así, puedan formar, una red, de, de, una red, de Dios, entre comunidades. Entonces, acá, son puras conexiones, entre, ¿no? Sí. Ahorita, lo que me llamo, menciona luego. ¿Ya? ¿No te puedo regresar, ¿no? Que no te reclima, no. No se le ha conectado. ¿Cómo te crees que más existe? Bueno, la sexta capa, es la capa nuclear interna, en esta vamos a, bueno, también llamada granular interna, vamos a encontrar los núcleos, los cuerpos, de varias células, entre esas están, las horizontales, las amáginas, las lipolares, y las interplexiformes, y las células múmeras, que ya han mencionado, hasta ahora. Este, los capilares, de los vasos, retinianos, se van a extender, hasta esta capa. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, las células de múmeras son células reales, altamente ramificadas, que se extienden desde la capa 2, hasta la capa 10. Estas van a servir de sostén, para las células, y forman el armazón de toda la retina. Sus prolongaciones rodean a todas, bueno, a muchas células, es por eso que tienen como la función de sostén, y... ¿Perdé? ¿Perdé, pordé? ¿Perdé? No. No. ¿Perdé? 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 Bien. Estas células, este, van a tener microvelocidades, y estos van a estar en la superficie apical y están en la membrana limitante externa, que es la capa que no sabía mucho hacer. Los extremos basal y apical, como también nos dijo Didi, forman las capas de mitad interna y externa. También vamos a encontrar células bipolares que van a tener la morfología típica de las membranas bipolares. Sus dendritas se extienden hasta las capas plexiformes internas y externas y estas establecen relaciones inápticas con otras células en las demás capas. Y entonces ya se van a hacer las microbaras, los hots, los acertón. ¿Los remuelos? No, el menor. Este, ahorita vamos a salir más adelante. Bueno, aquí se puede ver, esto es el micro, y todo esto, todo lo verde, es como, pues, su cuerpo. Bueno, y si se dan cuenta, este, pues, están muchas capas y también, pues, engloba a más componentes, a más células. Y aquí arriba están los... ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cómo las... Pues es que solo vas a ver el núcleo, o sea, porque las... La mayoría, no, no sabes cuál es cuál. Con estas tensiones no sabes cuál es el núcleo. Ajá, es la que le pregunté, y por decirlo también, hay otras células que vienen a continuación, que, pues, no, en realidad no sabes bien, es que terminó la tensión, necesitas tensiones especiales para poder ser adecuado. Después vienen las células horizontales, que tienen un núcleo alargado, y se van a presentar horizontalmente a la capa flexiforme interna, y sus prolongaciones las extienden hasta la capa flexiforme externa. Estos modulan la actividad cinártica. Y, pues, ya, aquí, pues, lo que decían, o sea, no, en realidad no se ve, o sea, solo son como... Pero, pues, en realidad deberían de... Uy, claro. Después vienen las células amáginas, este, su cuerpo, está, bueno, su núcleo, está en esta capa, y sus prolongaciones ascienden hasta la capa 7, que es la capa flexiforme interna. Después actúan, estas transmiten información ordenal de complejo bipolar. Bueno, la séptima capa es la capa flexiforme interna, como les mencioné, y en esta es la segunda región en donde va a haber conexiones sinápticas, o sea, es como la de vivir, pero pues más internamente. Y, pues, aquí se van a conectar todas estas células, las lipolares, las ultratales, las amáginas, y la glionaria. Y, pues, aquí está en la imagen, y, pues, lo que nos decía aquí es, lo que nos está bien, lo que nos está bien, lo que nos está bien externa, la capa nuclear externa, la principal externa, la nuclear interna, que es la que les acabo de explicar, bueno, donde están todos los núcleos, y la capa flexiforme interna, que es donde están las uñas. En una de las imágenes, lo que les apareció abajo en los núcleos, en la capa flexiforme interna. En esta, ¿no? Ya, pues, ya está. Desapareció. Porque, como dije, o sea, llegaban hasta la capa nuclear interna, ahí se acababan, con bajo un núcleo. Ajá. Y ya, en la capa, se salió interna. A partir de ahí, ¿ya no me va a salir? Sí. ¿Ya? Claro. Ok. La siguiente capa es conocida como capa de células ganglionares, o también se puede encontrar como de neuronas ganglionares. Como ya mencionó Didi, Samara, todos, ajá. Estas células ganglionares son las encargadas de jalar la información de los fotorreceptores, que a su vez es jalada por las células bipolares y amácridas. La mayoría de... Bueno, no, todas las células ganglionares poseen axones que pasan a través de dicha capa y avanzan hasta la siguiente capa, que es la de fibras de nervio óptico. Ahorita se los explico, pero solo quiero que sepan que los axones pasan hacia la otra capa. Y estos axones encontré que pueden estar milinizados o no. Siendo milinizados en la mayoría de los mamíferos. Digo, no milinizados en la mayoría de los mamíferos. Y decía que porque si estaban milinizados, significaba que estos podrían captar cierta parte de la luz y reducir la calidad de la visión. En cambio, un ejemplo que ponía eran las gallinas, que estas sí tenían milina en los exómenes de estas células. Me imagino que tienen como una menor capacidad de ver, no necesitan ver como están definidas. ¿Cómo se ve una célula ganglionar? Pues ya les enseñaron muchas veces esta capa, pero es esta, que tiene núcleos redondos y con no mucho espacio entre ellos. Abajo está la pleniforme interna que les dijo Samara, que se ve como así granuladita. Y aquí está la que les digo que sigue, que es la de los nervios, las fibras nerviosas. En esa imagen se ve un poco como reducida, pero hay otras imágenes en que se ve que es más espacio. Y aquí se los puse como más en Zoom. Ahí se ve, bueno, siento que se ve más la separación entre cada una. La número ocho sería la de las células antilonares, que pues ahí están. Pues tienen como una forma cuadradita, ¿no? Ajá. Más o menos, es que no sé cómo describirle la forma, solo que el núcleo es redondo y centrado. Y ya, entonces en la parte de arriba está la de la novena capa, que es la fibra nerviótica, sería la penúltima. En esta, pues se encuentran los axones que antes les mencioné. Y esto pasa la información, esta capa es la que se encarga de pasar la información directamente al cerebro para que la pueda procesar y ya transmitirlos en forma de imágenes, como lo vemos. Y pues las fibras de nervio óptico serían estas, esta parte de aquí. La membrana limitante interna, que es la, pues la capa más interna. En este imagen no se alcanza a ver, pero es una línea muy, muy, muy delgadita. Entonces, en este imagen, todo esto sería la capa de fibras nerviosas, si se ve más amplia. Y pues la última capa, es la capa limitante interna. Y esto, pues, solo, solo es una membrana y separa la retina del humor vitio. ¿Ella? La retina del humor vitio. De, perdón, del humor vitio. Ah, perdón. O sea, bueno, ahora les voy a hablar. ¿Qué es el humor vitio? Es una masa, es una masa gelatinosa que hay en el ojo. ¿Y para ti? O sea, no sé, pero es la coroide, después las papas y después el humor vitio. ¿La, la, la, es la corteja? Ajá, es la, o sea, como nos dijo Jika, es una... Línea. Súper, línea, una membrana. ¿La coroide, esa es parte de la retina? No. Es coroide, la retina y la... Ajá, y el humor vitio. Muy bien. Bueno, ahora les voy a hablar de los mecanoreceptores y bueno, los mecanoreceptores que son terminaciones nerviosas que captan estímulos y se encuentran al final de las fibras nerviosas. Fibras, sí, de las fibras nerviosas. Y bueno, hay terminaciones nerviosas que se encuentran encapsuladas y su estructura general es esta, que es una cápsula conjuntiva. Luego tiene un membrano basal, una cápsula virial y ahí están las envolturas de las células neurónicas. Y luego está la fibra nerviosas sensitiva y que son las fibras, las terminaciones dendríticas y pueden ser o ramificadas o no ramificadas. Y bueno, hay un buen de estas, pero principalmente les vamos a hablar de dos. ¿Qué es la primera? ¿Ya? Ok, bueno, como les dije, hay varias, pero pues les vamos a hablar de dos. Y las primeras son las percibidas de Meissner o Meissner, no sé mucho pronunciar. Pero estas perciben estímulos de baja frecuencia en la dermis y se encuentran en las papilas dérmicas. Son multinervadas, esto quiere decir que tienen fibras nerviosas. Y sus dentritas son ramificadas, que es algo que les comentaba hace rato, que pueden ser ramificadas o no ramificadas, pero si está así. Y pues aquí se ve el cuerpúsculo de Meissner, y ahí se ve más un latecillo. Si ven, está como encapsuladito, o sea, está como... ¿Qué parte de... qué estamos contando ahí? ¿De la jugueta? Sí, o sea, sí es, pero... ¿Es piel? ¿Es piel? Sí, es piel, pero en cualquier parte de la piel. Ajá, ¿no? Pues sí, porque son células que... receptoras. Sí, 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 sí. ¿En qué pasa? O sea, se forma la papila de... Papila de Meissner. Sí. Y bueno... Especialmente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y la otra eran los cuerpúsculos de Pachín o Pachín. Y estas se componen de terminaciones nerviosas que tienen un solo... Surgen de un solo axón de mielina. Y estas perciben por presión mecánica en la hipodermis o en la dermis reticular. Y son envolturadas neurólicas concéntricas. Y bueno, estas también tienen su cápsula... Perdón. También tienen su cápsula de tejido conectivo. Y tienen espacios intercelulares. Tienen capilares sanguíneos. Es muscularizado. Y su terminación letrítica. Esta no es ramificada como la de los cuerpúsculos de Meissner. Y estos son... Así. Y pues ahí se ven... Como les dije, es muscularizada. Entonces ahí se van a ver los círculos. ¿Esos serían los... Lo que están en los dedos, ¿no? O lo que... No, las guayas digitales, no. No, no, no. O sea, con lo que... En las manos y... Ajá, con lo que percibimos en... ¿Contacto? El contacto más fino es de los corpúsculos de Meissner y de las células de Merkel que vimos en la sesión pasada en el tema de Tegumente. Los corpúsculos de Pesini, como nos dice Karen, son principalmente sensoriales de presión. No nada más de tacto, sino de la fuerza que se está presionando sobre la piel. Son más para detectar presión. Les dije que eran como cápsulas también, pero este corte es transversal. Entonces, háganle cuenta que en la parte del centro está la fibra nerviosa, pero háganle cuenta que es una bolita que está así, ¿no? Paran la capsulita y la fibra nerviosa está por el medio y es la que sale hacia abajo. Un axón a la gana. ¿Y eso sí, porque es con motivo? ¿Con motivo? ¿Sí? Ajá. ¿Y lo blanco? Lo blanco que hay entre las líneas. ¿Por qué es cero? Son un tipo de geles también, son geles. ¿Y como en el pulpo? No, no vas a encontrarte eso. Y en las que eran como dibujadas, no se entendía muy bien, pero pues por eso les expliqué que va por en medio la fibra. ¿Y lo blanco? ¿Y lo blanco? Gracias. Gracias.